A ver, ¿qué me podéis decir sobre las ballenas? En que las ballenas van al fondo del mar También emiten un sonido raro que sirve para comunicar Y pueden hacer un millón de kilómetros de distancia Las ballenas, si los barcos se cruzan en sus caminos, se pierden en las playas Las ballenas van al fondo del mar ¿Cómo tiran el agua? ¿Por dónde? Por el chorrito ¿Y cómo se llama ese agujero que tienen? Espiráculo El espiráculo, ¿verdad? A ver, ¿lo puedes decir otra vez? Sí, sí Muy bien ¿Y qué más sabéis? ¿Qué más sabéis sobre ellas? ¿En qué nos ayudan a nosotros? Sí ¿Y qué? ¡Cantan bonito! Que tienen una música cada vez ¿Y cómo cantan? ¿Podríais imitar el sonido? ¡Cantan bonito! ¿Y en qué nos ayudan a nosotros? A cuidar el mar ¿Y qué hacen? Para cuidar el mar ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Cantan! ¡Que es el amor! ¡Es el amor no para el mar! ¡La cae ahí! ¡De ahí! ¡Y de ahí salen las sagas! ¡Que se mueven! ¡Para el sushi! ¿Entonces os gustan las ballenas? ¡Qué es el amor! Gracias por ver el video.